Bájate aquí ahora, ahora aquí. Bájate aquí, bájate aquí. ¡Jajajaja! ¡Eso es mi cubo, bueno! ¡Diga! ¡Abró la tuya! ¿Ustedes te le andan a la misión de... ¿Tenemos alguna te la hago a ustedes? ¡Sí, sí, sí! ¡Abró la tuya! ¡Vamos a quedar peleando! ¡Jajaja! Ya agarran 20 huevos, ya agarran 20 panes y los multiplican. ¡Jajaja! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Malito!